... Mitú es la capital del departamento del Baupés y está ubicada al sur del país, a una hora y media en avión de Bogotá. Esta ciudad es atravesada por el imponente río Baupés, el cual recorre gran parte de su territorio, además está rodeada por el verde de la imponente selva amazónica. Uno de los atractivos de Mitú para los turistas que visitan este rincón del país es el avistamiento de aves, quienes con su exótico plumaje engalaran el cielo de esta ciudad. Yo no sabía que Mitú era un destino tan bueno para la observación de aves. Hemos podido compartir con expertos que han venido de todo el país y la verdad es que es un sitio muy chévere para el tema de las aves. Nos contaban, por ejemplo, que las aves no te tienen que ir lejos, es que por la mañana temprano te levantas y estás en el mercado, volando. Y además especies que no se ven en ningún otro sitio del mundo. Ya sabéis que Colombia es el primer país en biodiversidad de aves, o sea que Mitú es un destino muy bonito, además está rodeado de selva. Me encanta, es un ciudad muy especial, muy diferente, único y hay cosas de la naturaleza y la gente es muy interesante. Otro plano obligado en Mitú son las caminatas ecológicas que se pueden realizar por los alrededores del casco urbano, donde se puede disfrutar de toda la biodiversidad y la maravillosa vista de la selva desde alguna de sus montañas. Ayer hicimos una caminata a un cerro maravilloso y había unas vistas espectaculares de la selva, así que yo creo que es un buen destino. Si te gusta el tema de las comunidades indígenas, es un sitio todavía muy poco turístico, así que puedes saborear de una comida muy exótica para ti, si te gustan las aves, si te gustan las comunidades, el río, una maravilla. Hemos estado durante estos días refrescándonos en el baú, porque aquí hace un calor, que te puedes morir. Así que sí, me ha parecido un destino bien chévere, muy de aventura. Sin duda, un excelente destino cuando de aventura se trata, no solo la selva, la diversidad de aves, sino el calor de su gente, que como buenos colombianos, hacen sentir al turista como si estuviera en su propia casa. Los amantes de la aventura, el ecoturismo y lo exótico seguramente en Mitú encontrarán un destino mágico para disfrutar de unas vacaciones al lado de la naturaleza, la cual es símbolo de esta región.